Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a preparar una receta súper súper fácil para esas tardes de verano que tienes una lotería, que tienes una reunión con las amigas o que vienen los amigos de tus hijos. Vamos a hacer unas rebanadas de jamón rellenas de queso empanizadas. Con una ensaladita te quedan súper súper ricas para una buena tarde de una charla. Estos son los ingredientes que requerimos para esta receta. En esta ocasión tengo dos huevos, 300 gramos de jamón, son 16 rebanadas, son 18 rebanadas de queso parmesano. Tú puedes usar el queso de tu elección, el que tú gustes. Generalmente busca uno que se funda rápido, un well done, un cheddar, el que sea de tu elección. Queso parmesano y ajo en polvo para revolverlo con nuestro pan empanizador para que le dé un sabor, una textura muy, muy, muy rica. Pan empanizador, sal y pimienta. Son todos los ingredientes que requerimos para esta receta. Obviamente la ensaladita por una. Vamos a prepararla. Lo primero que vamos a hacer es quebrar nuestros huevos y los vamos a agitar. Solamente lo vamos a batir así porque es donde lo vamos a incorporar. No necesitamos levantar espuma ni nada. Solo así, que queden agitados. Ahora vamos a preparar nuestro pan. Nuestro pan para empanizar le vamos a agregar queso parmesano. Te da un sabor muy, muy rico. Queso parmesano y le vamos a poner ajo en polvo. Ajo en polvo. Ya lo tenemos, empezamos a mezclar. Y esto le da un sabor todavía más, más rico. A mí me gusta hacerlo con el crunch, con el más fuerte, que lo fríes y te queda guau. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Una vez que ya mezclamos e incorporamos bien todo, ya lo tenemos listo. Lo reservamos para empezar a hacer nuestro rollo. Vamos a empezar a hacer nuestros rollitos. Los vamos a hacer escamón de pavo. Tú puedes hacer el jamón que a ti te guste, ¿no? Los vamos a poner así, de esta forma. Puedes comprar el queso ya como yo lo compré. Ya vienen rebanadas. Ya nada más lo vas a estar separando a la hora de estar haciendo. O si lo compras entero, pues ya nada más lo vas a hacer. Puedes cortar las rebanadas, pero es más fácil así. Es más fácil. Lo empiezas a doblar así. Así. Vamos a ir haciéndolos para irlos guardando aquí. Vamos a poner este aquí. Lo vamos a incorporar en el huevo. Tiene sus manos bien limpias. Lo pasamos. Aquí. Lo volvemos a pasar a nuestro huevo porque quiero un capeado fuerte. Si tú lo quieres muy, muy ligero, pues nada más una sola vez. Pero a mí me gusta así. Bien, grosero. Si vas a pecar, pues que sea por algo que te guste, ¿no? Y así sucesivamente nos vamos a ir con todos. Uno por uno. Tomamos nuestras rebanadas. Ya vas a traer las manos manchadas del parmesano, del queso. No importa. Las vas a ir preparando poco a poco y te van a quedar riquísimas, riquísimas, riquísimas. No, hombre, para una botanita de estas te quedan súper, súper ricas, ¿eh? Súper, súper ricas. Sales de la parte. Incorporamos en nuestro huevo. Lo pasamos. Lo regresamos al huevo. Lo pasamos de nuevo. Lo pasamos. Lo regresamos. Y así sucesivamente nos van a quedar todos, 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 todos los rollitos. No, hombre, los plebes se vuelven locos cuando les hago estos rollitos. O cuando mi hijo tenía invitados. Ay, mamá, ¿es viendo rollitos de jamón? Pues ya, muy fácil, muy fácil. Ya tenemos nuestros rollitos listos. Nos vamos a la estufa para freírlos. Encendemos nuestra estufa y depositamos abundante aceite. Vamos a esperar que caliente. Para una vez que esté caliente, incorporamos nuestros rollos. Van a quedar sensacionales. Empezamos a dorarnos con rollos cuando el aceite ya esté bien caliente. Una vez que estén doraditos, lo vamos a pasar a nuestro plato para retirar el aceite que puedan soltar. Y ya está listo. Hemos llegado al final de nuestro video y nos quedó nuestra receta súper, súper rica, súper, súper fácil. Vamos a degustar. Mira, quiero que veas cómo nos quedaba. Wow, wow. Vamos a partir uno para que lo veas. Este yo lo acompañé con una ensaladita muy rica y un aderezo ranch, por ejemplo. Este lo vamos a partir. Nada más para que veas la textura que tiene por dentro. Wow, wow. Vamos a degustar. Wow. Riquísimo. Mmm. Mmm. Está súper, súper rico. Mmm. 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 Vamos a degustarlo con una cerveza. Bien, bien. Mmm. Riquísimo, riquísimo, riquísimo. Yo te recomiendo que lo prepares con una ensaladita. Te queda espectacular. Esta fue la receta del día de hoy. Yo te recomiendo que la prepares. Nos quedó deliciosa. Hicimos comida para 10 chavos. Fue todo por hoy. Yo te recomiendo que te suscribas a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Sígueme en mis redes sociales. En Elia, en Instagram, en YouTube. Hasta pronto. Ock de Instagram. ¡No! ¡No! Y ya está. ¡Cuidéis kalau ya hasta el paso! ¡No! Gracias por ver el video.